¡Suscríbete! 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 Y ve, tú me estás en todas mis calles, jugándome que no voy a aprender, que te falta demasiado para tener a mi lado una mujer. Y ve, tú me estás en todas mis calles, jugándome que no voy a aprender, que te falta demasiado para tener a mi lado una mujer. Y ve, tú me estás en todas mis calles, jugándome que no voy a aprender, que te falta demasiado para tener a mi lado una mujer. Para que no se te piensan capas, o me voy o te vas. Y ve, tú me estás en todas mis calles. Y ve, tú me estás en todas mis calles. Y ve, tú me estás en todas mis calles. Y ve, tú me estás en todas mis calles. Y ve, tú me estás en todas mis calles. Y ve, tú me estás en todas mis calles. Y ve, tú me estás en todas mis calles. Y ve, tú me estás en todas mis calles. Y ve, tú me estás en todas mis calles. Y ve, tú me estás en todas mis calles. Y ve, tú me estás en todas mis calles. Y ve, tú me estás en todas mis calles. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos hasta ahora, chiquillos. Tenemos las 17 con 32 minutos ya aquí en la comuna de San Pablo y todos sus alrededores. Sean bienvenidos. ¿Por qué estoy a esta hora, chiquillos? Bueno, motivo y razón porque hace mucha, mucha calor. No se podía transmitir porque el estudio estaba súper, súper caluroso afuera también. Así que tuve que esperar que bajen un poquito las revoluciones, ¿no es cierto? De el sol. Aún eso todavía hace mucha calor. Así que sean bienvenidos. Hoy día, 12 del 10 del 2021, chiquillos. ¿Cómo pasaron ese fin de semana larguísimo? Bueno, para acá nosotros, por lo menos yo la pasé súper, súper bien ahí junto a los amigos y amigas Raybelera. Así que un gran saludo para ellas y para ellos, que ayer fue un gran partido y fue buenísimo, buenísimo. Un saludo ahí para mi querido amigo Emardo desde Punta Arena. Saludos para la gente de Punta Arena. Saludamos a la gente que está de cumpleaños hoy día, los que están de onomástico. Saludos también para todos. Un gran saludo ahí para mis queridos amigos, los rancheros de Toltec. Sí, siempre presentes. Yo como siempre. Un saludo ahí, mi querido amigo Sergio Manrique. Un gran saludito por acá, dice, por San Juan de la Costa y sus alrededores. Saludos también por allá. Compartan las transmisiones, lo más chiquillos que este programa es libremente para todos ustedes. A los que gustan la música ranchera de Arica Punta Arena Nacional Internacional. Saludamos también a nuestro querido amigo colaborador Luchito Correa desde la radio de Coyhaique. Radio fenomenal. También saludamos a, obviamente, a Ranchera Latina de la Cuna de San Pablo. Sentimiento Latino de Cartanal Venezuela, del canal Guatopo. Televisa que conduce y dirige a nuestro querido amigo Wilmer Sorio. Saludamos por ahí también. Vamos a saludar a Relac Informativos e Informaciones Chile. Vamos a saludar por ahí también. Así que saluditos para todos ellos. Y un rato más yo le voy a entregar una información muy, pero muy importante que ya se viene el gran evento ranchero el día 16 de octubre. Esto es en La Unión. Ya le voy a leer de los premios y a la persona que se le está haciendo esta rifa solidaria. Así que nos vamos a ir por acá, que me pidió en esta timita en la mañana de Sergio Manrique. Obviamente, los rancheros de Torten junto a Lina de las Abrazones del Sur. Beso por beso. Eso, dije Sergio Manrique con la Lina de las Abrazones del Sur. Después, los rancheros de la Unión. Los rancheros de la Unión. Los officeritos de la Unión. Los gran rechazo. Los gran rechazo. El que reje en la soledad, si no me tenemos tiempo, es amor, es amor de sol, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión, es amor de sol, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión, es amor de sol, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión. Nunca conseguí yo imaginar que quisieras de mí, una noche más de placer, solo pasta después. Como lo que nos sucedió Me quito el corazón Yo con la vida de esa emoción Cambio toda mi vida Hoy no olvidas la emoción que sentí esa vez Y todo lo que no conocí Yo te quiero Yo no vengo por otra gente en la soledad Si tú me llamas de amor Yo por eso no me estoy Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Eso no me estoy Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión Eso no me estoy Sueño por sueño Cariño por amor Pasión por pasión No me estoy Sueño por amor Música Música Me caíla en vuelo, como la fiera en celo, desafiando fronteras, desafiando el horror. He pasado la vida explorando la tierra, para darle a mis hijos un mañana mejor. Y si la muerte me alcanza en mi loca carrera, que me lleven allá. Que me cante del himno de mi patria diez meses, o me muero dos veces si me entierran acá. Música 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 De paisano a paisano, del hermano al hermano, por querer trabajar. Nos han hecho la guerra, patrullando fronteras, no los pueden tomar. Música De paisano a paisano, del hermano al hermano, es de hombres llorar. Música 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 de la unión que en el mes de septiembre tuvo un accidente vehicular gracias a Dios, a él no le pasó nada tan grave pero al vehículo sí quedó el 90% en mal estado y como nosotros decimos de cariño y abrazo para todos nuestros queridos amigos le decimos el mal amansado y no sé por qué ya, eso lo dijo Marco, por interno el mal amansado, el tecladista ya, chicos, miren amigos, amigas, este número es solamente por mil pesitos, pero hay 12 premios, buenísimo les leo, dice alizador nutritivo de queratina 30 mil pesos 25 mil pesos 20 mil pesos, 20 mil pesos juego de sábana de dos plas y media qué van a hacer con esas sábanas, no sé un hervidor eléctrico una plancha eléctrica, 10 mil pesos un juego de toallas para ir a la playa sí un juego de losa de 24 piezas premio sorpresa valor del número por mil pesos van a ver ricas en play todos, chiquillos después de esta rifa que se va a tirar por Facebook Live no es cierto y en la tardecita se viene todo lo que es la música ranchera bailable por supuesto que sí en el escenario de la Corby de la Unión ya un ratito más por ahí vamos a escuchar el mensaje el audio que nos envió nuestro querido amigo Sergio Pérez el director de los rancheros de la Unión ya este numerito ustedes lo pueden buscar por Facebook Sergio Pérez ya don Sergio Pérez por ahí lo pueden buscar así que oh yeah me confundí con el mensaje de acá ya un ratito más oye por acá mira tenemos reclamo dice puedo comentar que Saesa de San Pablo está cobrando mucho a la gente sobre todo a mí me cobran 60 mil pesos y me bajaron a 48 mil pesos este mes pagué 19 dice por favor no más abuso a Dios mío ¿qué dice para qué? no más abuso a una señora adulta mayor también le cobraron 62 mil pesos para que todos sepan a lo mejor no soy la única saludos a todos oye en ese en ese caso Marquita Marquita tiene mucha razón chiquillos Saesa Lujosorno no importa voy a ponerla sobrello están cobrando demasiado alto la luz sobre todo los adultos mayores por acá nosotros también chiquillos quedamos así como no sé si a ustedes les ha pasado en sus casas que les llegó una alza de luz en las boletas de luz obviamente bueno por acá hay una amiga que está reclamando que a ellos le están cobrando 60 mil pesos y le bajaron a 48 mil pesos ya yo este mes siempre pago 18 mil 200 18 mil 700 a lo máximo pero este mes yo pagué 30 30 mil 600 pesos chiquillos qué les parece qué les parece y yo sé que este programa no ocupa tanta luz no porque eso es una vez 500 entonces mis queridos amigos si tienen boleta por ahí pongan nomás la transmisión en vivo sáquenle foto a la boleta de luz y etiqueta en la línea del programa así que no hay problema chiquillos denle nomás a como del lugar luz Saez Sausorno y por supuesto aquí Saez Saez de San Pablo pues son una sinvergüenza que se pasaron no mames wey yeah bueno como decía yo ah y por aquí vamos a quedar con un temita de los rancheros de la unión que este perdón que este 16 de octubre a contar de las 14 horas en el escenario de la corriente de la unión estaremos por allá ya vamos a escuchar el audio de nuestro querido amigo pero antes de eso vamos a ver con un temita esta canción que me llegaría para ti mi vida que yo sigo un libro abierto donde mucha gente ha escrito no hagas caso no hagas caso nada es cierto tengo algo en que estar nadie supo escribir nada no hagas caso no lo dejaron ni una huella no dejaron ni una huella Tú se escribes muy bonito Oye, vamos a dar un saludo ahí a la Sofía Que está bailando hasta ahora de la tarde Un besito ahí para mi Sofía Hola Sofía Un saludo para esa muchacha Tiene dos hallitos ¿Qué importas tú? Muy bien, sí, mucho calor Muy bien, un gran saludo para San Juan de la Costa Por acá tengo mensaje interno San Juan de la Costa, sus alrededores Caleta Manzano, chiquillos Caleta Cóndor Porque el trigo es Michael Puey, vaya avanza Hola muchachas, ¿cómo están? Bien, ya Es que es mi hija, mi cecito Eso, mi vida Pues me gusta tu letra Porque tú sé que eres muy bonito Así nomás Dicen de mí Que yo sí soy el progreso Donde mucha gente ha escrito Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella No hagas caso, nada es cierto No hagas caso, nada es cierto Miren, no importa lo que tú Un saludo para Don Armando Angulo Un saludo para el doblaje y tributo Gloria Trevi Un saludo para mi querida amiga Dice a Cuchupi Que recorremos a muertos Me importa su Tú se escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribeme y te necesito Un saludo para mi querida amiga Con mucho sentimiento y querido Con este libro abierto Para ti mi querida Ahí estábamos escuchando entonces A los rancheros de la unión Libro abierto No se entonaba y cantaba A esta hora Don querido amigo Sergio Oye por acá llegó el audio de Don Sergio Y que por ahí me estaban preguntando Dónde es, dónde se ubica La corpi, etcétera, etcétera Bueno entonces yo por ahí Me comuniqué con mi querido amigo Sergio Pérez Porque quieren todos ir a bailar Por ahí oye Sí, va a estar buena la fiesta Escuchemos que dice Mi querido amigo de cariño y amor Le hicimos mal avanzado Atención a la unión Y sus alrededores Se viene gran evento Artístico y rifa solidaria Para este sábado 16 de octubre A contar de las Dos de la tarde Catorce horas Se dará inicio Al show y espectáculo Para que usted pase una tarde Agradable junto a la familia Y por supuesto cooperando Con nuestro amigo Y colega Sergio Pérez Así que le hacemos la invitación Para que nos acompañe Este día sábado En el escenario Ubicado en la Corvi de la Unión Ahí estaremos En vivo y en directo Transmitiendo por supuesto Con nuestra amiga Alina La Sagrada Zona del Sur De la ciudad de San Pablo Así que Le invitamos a que Nos acompañe Y participe con nosotros Usted puede llegar Desde entrando Por la ciudad de la Unión Pasando el paso nivel Llega a los semáforos Dobla a la mano izquierda Y de ahí anda Dos cuadras Hacia el consultorio Y dobla a mano izquierda Nuevamente Y ahí se va a encontrar Con el gran escenario Así que ahí Más o menos Damos la dirección Para que puedan llegar Y acompañarnos Y pasar una tarde Agradable Junto a todos nosotros Artistas invitados Por supuesto Artistas invitados Estarán Alina La Sagrada Zona del Sur La Gloria Trevi Que viene desde Porranque También estarán Nuestros grandes amigos Los Ideales de Pimankén También El Plato Fuerte Se viene con Los Industriales del Valle Con sus lindos Y hermosos temas Como el R15 Y muchos más Así que Le hacemos la invitación Para que nos acompañe Este día sábado Y por supuesto Ahí tendremos Una pincelada También de Los Rancheros de la Unión Todos cordialmente Invitados Para este día Sábado 16 de Octubre A contar de las 2 de la tarde Allá nos vemos Ya Ahí escucharon Entonces El audio De nuestro querido amigo Sergio Pérez ¿Escucharon bien? ¿No es cierto? ¿Dónde es? Ay, qué pena Que tengo cerrado Ahí está ahora Ahí por los Gatingos Está cerradito Desde que ya Pero un momento Por favor Se espera Bueno Vamos a seguir Con todo el ritmo Y vamos a seguir Con todo el sabor Que deje alguien Afuera Nos vamos a quedar La diosa de piedra Revolución tropical ¡Gracias! 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 ¡Muye, para mí fue un gran placer estar ahí junto a todos los amigos Vamos a bajar un poco Para mí fue un gran placer No siento estar ahí en la ruca De nuestra querida amiga Leti Leticia, más conocida la Leticia Oye, ahí ofrece Muy, muy, muy rico Oye, sobre todo La salsa esa de pinatra Oye, Dios mío, que todos quisieron Un gran saludo para todos los emprendedores Oye, tienen muy buenos proyectos Saludos para toda esa gente linda y hermosa Ahí de San Juan de la Costa Por acá, por Quilacahuil, no es cierto Quirquilco La Loma del Mes, me dicen por ahí también Y por acá yo tengo un folleto Ah, yo me traje este folleto que recién lo estaba Enfocando ahí de nuestra querida amiga Leticia Cuchipe Que también ofrece gastronomía Chiquillos, la ruca es familiar Ofrece diferentes platos Típicos de la zona, le voy a hacer propaganda A los chiquillos aquí también Ofrecen platos típicos de la zona Asados al palo Milcaos Catutos Sopa y pillas Empanadas Tortillas Rescoldo Cazuela Buda y bebida típica de la zona Güeliche Uno de contacto Para acá, dice Para la familia Oye Cuchipe Cuchipe Estuvo bueno Estuvo bueno Ya Vamos a seguir con la voz Y cargamos el sabor S rifle El amor Bueno Tiene ¡Gracias! 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 se cerro y como dios manda, después a la vaca, a la vaca y va aquí en su tele como venía. Ya no voy a seguir apelando a la nora melillaco porque esa cuando me pide me va a rezar. Y va aquí en su tele como venía en ese centro, esa muchacha. Oye, si está mi querido amigo, vos se nos va ahí, ¿me puede prender las luces del estudio, por favor? Ya estoy quedando en oscura. ¿Para qué dice? ¡Para la próxima nos acompaño! ¡Eso sí! Un saludo para Alejandra, minor. ¡Ahora, dale, cómo está, dale! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí! ¡Esa es la blanquita de sus 100 venanitos! Grande la Norita dice, pero acá la blanquita Uy, si la Norita es... Ustedes miran como es la Norita pendillanca Es una bosh A todos los hogares a muchacha Ustedes miran como es un robot Que me hizo rachar los ricos de energía Y tú tienes la que todito vestir Pero me entiendes y suelta por favor Y déjame tomar aire a tu relación Yo no quiero seguir contigo así Te pide seco como una lombriz Ay, pobre ya mi chavalita El culo de la que este grupo no queda mal Ya me sacaste el olito jugo de mi cariño Ustedes miran como es el otro Abrí los ojos y me abuelo el niño Te pide seco como es la que este grupo no queda mal Ya me sacaste el olito jugo de mi cariño Ustedes miran como es el otro Abrí los ojos y me abuelo el niño Oye, por acá me dicen Oye, dime, esa canción me viene mi amigo Porque el niño ya no es caso Oye, un gran saludo a mi amigo Espero que estén muy bien Ya estén muy bien, gracias a Dios Oye, y a la Virgen que está muy serio Oye, y a la Virgen que está muy bien ¡Oye, y a la Virgen que está muy bien! ¡Los los ojos y me abuelo el niño! ¡Ey, y a la Virgen que está muy bien! ¡Veis! Mira que en este cuerpo no queda más Oye, por ahí están cobrando 48.235 pesos Me cobraron eso según una rebaja, dice Maca Cantillo Oye, esa es a los hombres que se están poniendo como al... Compartan las transmisiones, no más, mis chicos, que este programa es de todos ustedes Por acá dice Blanquita, le mando un abrazo a mi mamita que sigue en mi San Pablo Ya volverá a su casita de Santiago Le amo, mamita, un beso a mi Antonella, dice Blanca de las nieves Blanquita de las nieves Ya, por ahí estábamos escuchando a Revolución Tropical Oye, yo les comentaba, chiquillos, que el día sábado se hizo un tour Un tour, ¿no es cierto?, ya para todos los amigos emprendedores Eso es muy bueno porque ellos se están dando a conocer Y me hicieron la invitación, así que yo les agradezco de corazón, chiquillos Esa linda invitación ahí que me hicieron los chiquillos También saludar a don Ariel, a su esposa, la señora Leti, a don Miguel, a la Norita Me encanta ahí pelear con la Norita Y todos los chiquillos que andaban por ahí de agroturismo Así que un gran saludo para todos ellos Y muchas bendiciones en todos los emprendimientos Los chiquillos, los emprendimientos muy buenísimos Buenísimos, buenísimos Así que yo les deseo todas las bendiciones Y muchas multiplicaciones para todos ellos Porque hay unos proyectos que ya se están dando a conocer Y ya es buenísimo Saludos para los chicos también que ellos andan en terreno Se me quedó el nombre de la amiga Natalia Y el otro chiquillo, no me acuerdo cómo es que se llamaba Pero ellos vienen de Santiago Y están haciendo la práctica acá En el sur, aquí en la comuna de San Pablo Pero les ha ido muy, muy bien a los chiquillos Así que un gran saludo para ellos Y para todos los amigos que nos acompañan también Porque ellos solitos no andan Así que detrás siempre hay un grupito Y lo mejor de todo, chiquillos Fue cuando íbamos subiendo la cuesta de Quilquilco Íbamos una caravana de 6, 7 vehículos más o menos Y teníamos que llegar justo donde nuestra querida amiga Leti Donde la ruca de la familia Cuchipe Así que nos costó bastante llegar ahí donde la amiga Leti Pero gracias a Dios ella va ahí con su marido Y toda su familia Los chiquillos lo estaban esperando con una rica gastronomía Rica, rica Y la ruca, excelente Piso de tierra como Dios manda Eso bonito, excelente Y también de improviso Los mandamos unos bailes con esos muchachos Dios mío Así que yo por aquí Los chiquillos me dieron un folleto Porque yo no tenía un folleto de ellos Y tienen muy, muy buena atención Por ahí también, ¿no es cierto? Les voy a leer un poquito Dice la gastronomía de la ruca familia Cuchipe Ofrece diferentes platos típicos de la zona Yo les voy a hacer un poquito de publicidad a los chiquillos Es el agua de todos los corazones, obviamente Ellos ofrecen asados al palo Milcaos, catutos, sopa y pillas Empanadas, tortillas de rescoldo Cazuela, muda y bebida típica de la zona Wiliche Uno contacto a la familia Cuchipe Muñoz A 998-14-84-14 Y por acá también hay un correo Dice Cuchipe.leticia7-guime.com ¿Ya? Por ahí está nuestra querida amiga Oye, esta es la tradición y costumbres del pueblo Wiliche Muy bonito el folleto Al lado atrás está todo el historial ¿No es cierto? Las personas que vayan ahí y que lleguen a la ruca Nuestra querida amiga Leti le va a entregar este folletito Y ustedes se van a enterar y van a leer todo lo que sale aquí chiquillos Pero es impresionante Yo primera vez, tantas habitaciones que me hacían los chiquillos Bueno, de tantas lleguen Eso sí, tuvimos que bajarnos de los vehículos porque nos subían la cuesta Y la norita Lo mejor de la norita Y cuando llegamos a una parte Lo mejor de que hubiera esa parte Ya El caballero dijo ¿Van a subir al cerro? Sí, vamos a subir al cerro Y la norita fue la primera que subió al cerro Y adiós Me dice Corre hacia arriba Y ustedes imagínense Como venía a la vuelta Esa mujer Dios mío Se tomó como 5 litros de agua Ni así con una leca Como esa norita que me hizo reír Así que un gran saludo para mi querida amiga norita Meli Yanka Ahí de los El cubillado de los subidales Ay, Dios mío Ya Bueno, acá vamos a seguir Hoy un saludo para Proyectos Carlos Yo me pregunto ¿Qué es lo que hace nuestro querido amigo Proyectos Carlos? Uno de estos días me voy a poner a whatsapparle ahí en la página ¿Qué es lo que hace? Porque siempre me preguntan ¿Qué es lo que hace Proyectos Carlos? No sé Ya Seguimos con la música Con ritmo Seguro que me dice Ya pasaron las horas Apúrate Ah, ya ¿Quieren grabarlo? Grábenlo, chiquilla A la una A la dos Y a la tres Esto va para Rupanquito Ah, sector cerca de Cancura Ya Sí, sí No voy a hablar Ya Yo me salgo por interno Con ritmo y sabor ¿Por qué me miras aquí? Mientras me visto sin ti Encuentrame en este puerto Que cuando yo pasé Para bailar Cuando te moques los manos Y me sigo a los ganas Eres tan bello y sensual Y que no se hace me iré Ahora me conmigo Y yo que te deseo oír Que igualmente es la última vez Que el orgullo puede caer Pero me arrepiento en el piso Donde sea y cómame Que bello cuando me hagas así Y porque está la parte de mí Que bello son tus ángeles, bravo mujer Que sientes con la nariz de la gloria Arriba, arriba de la palma que puede La botecita, la botecita Arriba en Guadalajara 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 ¡Así, así, así! ¡La vuelvecita, la vuelvecita, mi amor! ¡Y eso va para ti, mi vida! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ustedita! ¡Nos vamos a la vuelta! ¡Vaya, ey, ey, ey! ¡Ustedita! ¡Nos vamos a la vuelta! 18 horas 20 minutos Los rancheros de la unión Todos cordialmente invitados para este día sábado 16 de octubre A contar de las 2 de la tarde Allá nos vemos No Atención, atención la unión y sus alrededores Se viene gran evento artístico y rifa solidaria para este sábado 16 de octubre A contar de las 2 de la tarde 14 horas se dará inicio al show y espectáculo Para que usted pase una tarde agradable junto a la familia Y por supuesto cooperando con nuestro amigo y colega Sergio Pérez Así que le hacemos la invitación para que nos acompañe este día sábado En el escenario ubicado en la Corvi de la Unión Ahí estaremos en vivo y en directo Transmitiendo por supuesto con nuestra amiga Alina La sabrosona del sur de la ciudad de San Pablo Así que le invitamos a que nos acompañe y participe con nosotros Usted puede llegar desde entrando por la ciudad de la Unión Pasando el paso nivel Llega a los semáforos, dobla a mano izquierda Y de ahí anda a dos cuadras hacia el consultorio Y dobla a mano izquierda nuevamente Y ahí se va a encontrar con el gran escenario Así que ahí más o menos damos la dirección Para que puedan llegar y acompañarnos y pasar una tarde agradable junto a todos nosotros Artistas invitados, por supuesto Artistas invitados estarán Alina, la sabrosona del sur La Gloria Trevi que viene desde Purranque También estarán nuestros grandes amigos Los ideales de Pilma y Ken También el plato fuerte se viene con los industriales del valle Con sus lindos y hermosos temas como el R15 y muchos más Así que le hacemos la invitación para que nos acompañe este día sábado Y por supuesto ahí tendremos una pincelada también de los rancheros de la Unión Todos cordialmente invitados para este día sábado 16 de octubre A contar de las 2 de la tarde Allá nos vemos Ya, por ahí estaba entonces el mensaje de nuestro querido amigo Sergio Pérez Los rancheros de la Unión Por aquí vamos a escuchar un temita de ellos También informado, ¿cierto? El día 16 de octubre a contar de las 14 horas Y nos fuimos ¡Más y gato, más y gato, más y gato, más y gato! ¡Oye! ¡Zumbare, zumbare, zumbare, compadre! Un cajita ya empezó Y lo que está tocando Yo quiero seguir bailando Si una niña me acompaña Y no me hace ni una queja Volvemos a formar pareja Un cajita es tu ideal Pa' poder enamorar Mirar de cinco horas a coger Ya, nomás por ahí estamos en vivo y en directo Hoy vamos a enviar un gran saludo por aquí Hay un caballerito que siempre me envía una foto por aquí por WhatsApp Dice que la foto me la envía Para que yo no lo olvide Oye, un hombre cuando quiere ir sin algo lo dice Pero no, propete de una semana De un pueblo ir sin algo No, mames Oye, un gran saludo ahí para el amigo Que siempre me está enviando cosas ahí por WhatsApp Me parece mucho que el nombre es Cristian Si no me, si no me quedo Ya nomás a dos Cristian Un saludo a usted ¡Vamos! 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 10 horas ¡26 minutos! Y vos aprendes a bailar al rumbo de los rancheros A seguir con esta red, porque quiero ser tu dueño Y vos aprendes a bailar al rumbo de los rancheros A seguir con esta red, porque quiero ser tu dueño Y vos aprendes a bailar al rumbo de los rancheros Hola, hola, hola mis panes, ¿cómo está mis panes del Carmen? ¡Qué sábado! ¡Bienvenida! ¡Belleza de mujer! ¡100%! ¡Cerca de mi casa! ¡Un saludo para los hermanos santovales de Calbuco! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Veamos! 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 La vida enseña de mi casa, que tuve ganas de llamarte, para recordar lo hecho ayer. La vida enseña de mi casa, que tuve ganas de llamarte, pero no pudo ser. Y te vi alejarme, pero ha pasado el tiempo, y en tu corazón quizás, nuestro amor tendrás. Y no habrá recuerdo, pero ha pasado el tiempo, y en tu corazón quizás, nuestro amor tendrás. Y no habrá recuerdo. Pero ha pasado el tiempo, y en tu corazón quizás, nuestro amor tendrás. Y no habrá recuerdo. Y no habrá recuerdo. Pero ha pasado el tiempo, y en tu corazón quizás, nuestro amor tendrás. Y no habrá recuerdo. Y no habrá recuerdo. Y no habrá recuerdo. Y no habrá recuerdo. Lo juro por Dios. Lo juro por Dios. falsas promesas de amor me llenaron de ilusión con tus ardientes felicidades y tus menos brujos me hiciste soñar y me dejaste recuerdos que nunca la vida no se me olvida juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón falsas promesas de amor me llenaron de ilusión con tus ardientes felicidades y tus menos brujos me hiciste soñar y me dejaste recuerdos que nunca la vida no se me olvida oye antes de seguir querido programador tenemos 18 horas 33 minutos mira antes de seguir por acá me enviaron algo por interno me dijeron ya no seas malita chicos tengo un mensaje por acá que me llegan al computador y por acá por el celular y me dicen ya no seas malita pues ya tú sabes queremos enviar este gran saludo a nuestra querida amiga de acá de Pichil y Pichidama somos vecinitos dice que hoy día está de cumpleaños ya está de cumpleaños la amiga y me pidieron algo para ella y me lo enviaron por acá por interno ya espérenme un poquito por aquí parece que estaba antes de eso para recordarles también que el día 16 de octubre se viene la gran rifa beneficio solidario nuestro querido amigo Sergio Sergio Pérez ya ver a dónde está ay se me perdió por acá está dicen que la van a grabar así que un gran saludo para ella que está de cumpleaños y para acá me dicen que que le reserva el nombre también ya 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 sé que eso pero no lo puedo decir es algo personal tampoco quiere esta muchacha no cambia no cambia oye me gusta la gente alegre ah no me gusta la gente que anda amargada por ahí por la vida que todo le cae mal que todo le cae bien le cae mal al final no se le entiende como decimos nosotros por ahí no somos monedita de oro para caerle bien a todos ya a ver a dónde está la amiga ya por acá están atentas las chiquillas a ver qué es lo que sale ah así que feliz cumpleaños ahí para la amiga de Pichil Pichil y Pichitama son vecinitos a ver si sale por ahí si me la enviaron por interno porque es medio difícil pero acá el interno está medio medio lentito hoy día pero me la mandaron aquí por mes sin guerra así que dicen que están esperando ahí vamos a ver qué es lo que pasa ya mientras tanto ahí yo les voy a leer un poquito los premios a beneficio de nuestro querido amigo colega y amigo Sergio Pérez que tuvo un accidente en el mes de septiembre de vehicular tiene doce premios doce premios de rifa mil pesos nomás numerito alisado de nutritivo de queratina treinta mil pesos veinticinco mil pesos veinte mil pesos veinte mil pesos un juego de sábana de dos plazas un hervidor eléctrico una plancha eléctrica diez mil pesos un juego de toallas un juego de losas de veinticuatro piezas un premio sorpresa el valor del número es solo por mil pesos todo esto se va a tirar por facebook light ya tienen que buscar nomás ahí el facebook de Sergio Pérez y nuestro querido amigo Marcos también que está por ahí él está haciendo todo lo que es este esta ruta solitaria a ver si sale por ahí buenas sueñas collaman collaman sabroso, delicioso porque pruebo, yo pruebo de lo merezco, sí tengo la personalidad tengo la personalidad la tengo, la tengo me siento rica me siento chupable me siento amable y hasta el palito masticable rica hoy amanecí mi amor con ganas de darle alegría macarena a mi cuerpo voy a darle alegría y macarena a este cuerpo quiero a buena sueña hoy amanecimos rica, chavosa calificiosa porque pruebo yo pruebo, me lo merezco sí, tengo la personalidad tengo la personalidad la tengo, la tengo y hago con ella lo que quiera hoy sí, qué rico sabroso, delicioso porque pruebo, yo pruebo me lo merezco sí, tengo la personalidad tengo la personalidad la tengo, la tengo me siento rica me siento chupable buenas sueñas ya, por ahí estaba venía el cumpleaños la amiga que hay de parte de sus amigas se le enviaron este hermoso saludo de cumpleaños buenas, buenas esta muchacha no cambia Dios ya vamos a seguir con la música entonces con ritmo y sabor comentarles que a las 19 horas termino el programa sí, me pidieron por aquí por aquí ¿dónde está? ¿a dónde está? ¿a dónde está? ¡Ella es mi amor! 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 gracioso ya, no sea el así ¡Baila, baila, baila! ¡Váyanos! ¡Espira! ¡Viva! Ella llegó a mi vida en el mejor momento Ella es empleada en el sabiendo Ella es empleada en el sabiendo Ella es empleada en el sabiendo Ella es como la de sangre en el bosque Ella es empleada en el sabiendo 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!